El Poeta Callejero Blaster Records Studios Cromo, está bien ahí Mundo RB Todos los dominicanos que viven en el norte Nueva York, Oceano, 24-7 México, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá Cuba, Jamaica, Venezuela, R-B Salvador, España, Suecia, latinos en el mundo Que vive el Hip-Hop Dominicano, el Hip-Hop Latino Que viva nuestra bandera No vean esto como una simple canción Veanlo como el cielo Donde sale una constelación de estrellas Que vive el movimiento Gente que con bajo recurso Y con la fuerza del corazón Hemos llevado el género a otro nivel Tituado Capelzo, now you don't Dominicans got it all Let's get it all We get the dough 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 We get it Capelzo, now you don't Capelzo, now you don't Dominicans got it all Let's get it all We get the dough We get the dough We get the dough We get the dough We get it La vaina directa desde el callejón Entro y nuevamente el complot Toma la rienda Loco, compro un perro negro Pa' que te defienda Te voy a montar la pura socio Pero no te ofenda Ya no seca la mina Cambia tú esa prenda Y no te ponga negativo Porque antes tenía visa Y ahora está deportivo Mira, sin viajar Yo me busco el efectivo Y pa' las mujeres soy atractivo Por eso ando con mi tola Y con la seguridad De que ellas bajan solas Tengo mi etiqueta Que es una Coca-Cola Y juego con el dinero Antes jugué con la consola Esperando pa' dámela Estoy loco por ponérmela Porque armé una 70 Que está ready pa' buscármela Locón que no imita Nunca se debilita Y hago Coca pa' ponérmelo Que bien una revita Dame un chance No me apago Botao de casa por vago Si racuemos Raccomo Rap visto Raccago Soy rapero Yo lo quiso Y pa' tirarte al piso All school New school Yo soy quien suena cool Tengo 10 novia en el sur Voy a comprarme y me sepul Y si nos vamos a cotorra Hay una piscina full Consúmelo pa' que pruebe Ya yo sé lo que se mueve Es montaje Foto-cholo De tu foto en la nieve Ya no me diga nueve Pa' que no me soporte No se llevo de tu padre Cuando él le pidió que aborte Y aunque no te importe Tómame de ejemplo Que paseo a busca vidas Como Jesús en el templo Venimos capeando el Tony Podemos trando Que es un veterano Tengo mi bombilla Pa' que haga sombra Con su murano Tu perico sin mi corte Como un vaca sin el ano No veas que soy maíz Porque me veas con un par de granos Tú brillabas y eras por la escarcha De mi instrumental De que te fuiste del salón Tu peinado no queda igual Están preguntando Y ahora doña Nipo ¿En qué qué andas? En las Highlanders Sin tener que firmar Mi suerte me embalda Papelero Ya no te conocen Como el callejero En en vivienda te boceas Poeta traicionero Es que por cuero y paquetero Filmaste y fue sin dinero Apuñaleaste a Superman Si te pido que yo no muera Yo soy la inspiración Del que está o no está Del que se va a poner O del que se va a quitar Yo saqué el ratatá Y pegué el lomo pie Si digo vela vela Tú dices yala yala Huea huea manjabi bombardea Quemando aldea Mandando MC pa' crea Y aunque usted no lo crea Yo soy el que todo el mundo copea Y mi cotorra desea O sea Hagan cola Pa' que cojan rap por pila De la pila de helgas Que me sobran Hulgan corran Que estamos en tiempo Pa' matar y montar Jepa En cada monte o ciudad Tenga la bondad Pa' no darle banda Anda sube la bocina Que se escuche Me jepa Por la luna Cocoleando en RDS Madruga Capeando el Dow Me voy en luna Venga y entre a mis zonas Guerrilleros Tierra San Flasico Sopla, sopla Sube los mil 15, 6 Donde yo crecí Hanqueando en basura Y si tú vienes con tu ronca A tu boca La tapa en la boca Donde están los tigueres Más arrestados Que este bando Cualquiera A la pedrón que te ha armado Donde en bicicleta Andan los mormones Sigue predicando Porque te interrogan Por millones What's your name? Donde no todo Aquí felicidad Con las servilletas secas Y te sacan a bajar Pa' afuera Donde la mujer Y aquí las aventuras Y tú andas con los cabellitos Se cuentes pa' sola Vaya pa' allá Porque un fraco macorizano Con la cabeza Toda en los Estados Unidos Inventó el carral Donde anuncia un BM Un Mercedes Pa' el año que viene Y aquí en la calle Eso es Café el Dow Que estamos like Wow Esta noche nos llevamos Solo bitches in hoes Ponte el co Que traemos Let's know This is the ring Y te reje pa'l mundo Café el Dow Que estamos like Wow Esta noche nos llevamos Solo bitches in hoes Ponte el co Que traemos Let's know This is the ring Y te reje pa'l mundo Tenemos la vaina Que a ti te envenena Fabrico el hipa Que te corre por las venas Suba en su bandera Y dale en vuelta a su cadena Nosotros no estamos mal Coño mal Alta morena Dale mente y analiza Que casi soy millonario Y todavía no tengo visa Pa' eso yo no tengo prisa Criticones me dan risa Porque cuando entre pa' allá Voy a tener par de millones Hasta en los bancos Que hay en Suiza En este disco Están sonando Los que están en la palestra Y si usted no salió aquí Es porque usted no tiene letra Quíllese Saque su metra Que mi pene No es plemaker Pero en tu culo penetra Esto no se ve Todos los días A mí no me habla Es porquería Papeletas de tres mil Van a tener la foto mía Ya Cójalo suave Tengo un flujo de cotorra Y no se me cierra la llave Yo se nota en Venezuela Y eso hasta Hugo lo chave Si ustedes saben contar Entonces no cuenten conmigo En este disco Todo el mundazo a la trompa Y quedamos amigos Capé el dough Un bote y un trago de ñapa Por yo te inventando dico Hay peli menor sin tapa Los poker trae el ron Voy de rumba con bombón Me muevo Sueno tindón Grande pero juguetón Frío en barrio calentón Que pa' ti son son apaches Siempre activo Como tarjeta TH Explote en este disco Y no soy aganitán Mijo Torra no se acaban Como ustedes Vine de Try One Con Plutón y Saturno En Guille Viaje al espacio Cuando deje de sonar Voy a grafitear palacio Chelo ya llegó Con una nota alta A mil Le rolé con cuatro papeletas Azules de a dos mil A partir de ahora Cero palomada No queremos gente Con rabia dramatizada ¿Quién quiere ser tigueras? La mala Ven pasete Falte rayas Bacana en el casco Con un machete Ojalá coño Que cambie la historia Que suelten a tiempo Y que me manden a mil Pa' la victoria La droga contamina la ciudad Esto es el colmo Aquí no se respira oxígeno Aquí se respira polvo Vamos a echar un polvo Policía soy en el seso Mami te trajo un delincuente Pa' meterte en los prensos Manga todo Que vine caliente Y bien gratatá Los cueros están en monchi Pero yo quiero matar Capea el do Mi hermano Tráiselo a villano Que le guarda más duro Que pelea lengua de un cristiano Aquí está toda la vaina Así que cógelo a día Que hay cuarto pa'l blunt Y cuarto pa' bebé Así que no te equivoques conmigo Préstale atención Escucha lo que te digo Capea el do 2008 Que chévere Soños to' metido ahí Que chévere Son plots sonores en esto Que chévere Coño que chévere Que, que chévere Capea el do Envuélvelo, enciéndelo Y mátalo Capea el do Se juntaron los dominicanos Pa' matar entre todos Santo Domingo Pa' el mundo entero Capea el do Posea lo Producto del barrio Se ando el dinero Se presenta el doctor Llego al tipo Matado a plátano con salami Puedo pa' los cuartos Y pa' buscando el Grammy Sin que se ofenda Doña Cassandra Damirón Me quieren como el dominican Yo era el brugal de galón Oye Trá, trá, trá No le parian na' Yo estoy puesto pa' to' Y vine a representar Capea el do Que casi vamos a matar Pero huyendo Porque Billboard Todo lo quiere publicar Anda el diablo El hijo de Pilar Si se ha dado mal Lo está vendiendo su rindón En hora en dominicano No tengo un aceite Que yo mismo ni me lo aguanto Pero contento Porque a ti se está llevando el diablo Me da nostalgia Cuando no me veo un hoyo En el zapato Cuando volvés Son malos ratos Que yo el vino de barato Yo he pasado trabajo Que tu mente no imagina Que me aplastó la nariz De mi la pinta en mi trina No me anden en mi pie Ni en mi vajiga con fle Yo se hace rucho Pa' beber Y en pie zapato Pa' comer Entonces dime Dónde que está el do Pa' yo campearlo Tenemos que entrarle a palo A cuatro raperos malos Baisa de color rugío Tú has recortado el talento mío Tu vida de Dr. Dre Proto flow de Anthony Río Yo no iba a salir en el tema Porque todos me tienen tema Pero me gusta el hito en cuatro Pa' meterle tú a esta nieva El cruel que faltaba El que no se esperaba Taquel Luther King Callando a los que blabambaba Cubriendo las de sala Con chaleco o antibalas De los mina A Manhattan Flow mafia Contraataca Cuidado si tú la macas En tu pecho una estaca Mi gente te secuestra De tortura De maltrata Estoy poniendo cartas Sobre la mesa Yo vivo del rap A mi me llegan las cremesas Lecio por naturaleza Me defiendo con destreza Y un cherao a los molletos Guardao en la fortaleza Yo que perdón Vengo callando bocas Revolucionando historias En este remis de Capel No sé que te dio nota Tu maina La mi estilo Que a ti te sofoca La madura En esta vaina Demotrando a quien controla En el rap Yo vengo siendo un poder Soy gobernadora Estoy dando un golpe de estado Por eso muchos me odian Que me importa que se jodan Yo soy la que estoy ahora Por hacer música buena Las mujeres rap las joyas Al Cesar lo desea Dame lo mío Pa' que no la muerta Si no te quieres morir Loco Pa' que conmigo inventa Aprende a respetar Los jefes Con la ley Pero si no tienes grano Pa' tirar Entonces vuela 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 Apea el dope Que estamos live Esta noche nos singamos Solediches en voz Ponte el dope Que traemos el snow MundoRF.com DJ Rattie Pucheta tu caco Con el mío Y ubica A ver que lo que Tocera De la muerte Soledad Y Tocera De la muerte Cuando p universities Los jefes Perdomar